Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que me quieras si tú me dejas que yo te quiera No me interesa si tú me quieres, si yo no Claro que siento un poquitito de ser debilido Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me da, no pongan malas que estoy llorando Si no me quieres, yo con quererte soy muy bien Mis amigos me acusan al que ya te dejé Que no seas tonta, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que te lo digan Y aunque te quieran, aunque el mundo ruede Y el día en que tú me digas que yo te deje Te dejo, te dejo yo que me muestre toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje No será ese día Échame pa' atrás Y seguimos metrando, así pa' hablamos Tú querías que te dejara de creer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches en verano Llorando por ti Que intento Que después de haber llegado Lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan grande Fue tan grande tu cariño para mí Que ahora hay que viernes Otro amor lo dotarás, sabrá Dios quién Fue tan grande tu cariño para mí Que vuelves a suerte Que lo destruyes Que lo aproveches Pero no me pidas Que te vaya a dominar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva el daño a querer A que te olvides A que te olvides Vamos, Miriam Y que estas maletas ya Muy bien, feitas Mira que mañana marchamos, eh Cuando dejas de volver Estoy a tu disposición No lo has con quiero que después Me digas otra vez adiós No lo has con esa continuión Voy a ver contigo nada más Pero prometo una vez Que no me vuelves a dejar Si sabes bien Que tú y yo podremos Vivir felices Toda la vida Y todo extrae Que tú te decirás Volver conmigo Mi vida mía Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado Haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre Y lo mal no como puedo Si, ahorita está Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres pero Fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde de paz Volver no quiero Tu abandono Me dejó una gran ferida Pero tengo la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses con el dinero Y vamos a por la humor de mi mar Y vamos a por la humor de mi mar Que con este amor Que ya te lo bendí Que no descansaré Hasta que seas mío no más Pues tú me gustas Y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tu y ahí Y yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tu y ahí Y yo tú serás Ándale Muchas gracias Así se baila Gracias señor ¡Seguimos! ¡Bailamos! 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 Y cantamos a esas voces Mira cantamos todos Chiquita linda Chiquita linda Para mí todas las flores Chiquita linda Para ti son mis amores Chiquita linda Para mí todas las flores Chiquita linda Chiquita linda Para ti son mis amores Y hacemos un movimiento de cadena a la derecha Mira ¡Sá! A la izquierda ¡Sá! A la derecha ¡Sá! Todos juntos ¡Sabor! 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 A la izquierda ¡Sabor! A la derecha ¡Sabor! ¡Sabor! Chiquita linda, chiquita linda, para mí todas las luces Muchísimas gracias, ¿con qué seguimos, Vivian? Y si digo, y si yo bebo, es... eso. Hay que esperarse un poquito más, ¿eh? Me gusta la fiesta, es problema mío. Yo no vivo ni su dinero, yo con mi vida no lo quiero. ¡Ailamos! ¡Gózalo! Si andas medio bajoneada, tomando mate, pensando en nada. Yo vivo a mil por hora, tomando vino en la madrugada. Si vos preferís salir y andar de sopí con tus amigas. A mí me apasiona el fútbol, la guitarra, la baila y la fría. ¡Hazamos todo día! Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche...